Tukuita Yanapana Proyecto Wanguriza, Mikuna, Kai, Comunidad Andinapi Rurasca Kai, Modelo Chayuawawa, Viñachingapa, Runacuna, Mikungapa, Kikin, Viñachisa, Charingapa Kai, Frontera, Tupanuska, Colombia y Perú Chayuawawa, Viñachinata, Alicina, Ocuskayachina El Instituto Amazone, Masca, Científico, Kuna, Cinci, Kai, Kolombiapi Kikin, Chaarisa, Kaipi, Viñachingapa, Frontera, Perupi y Kolombiapi Chayuawawa, Viñachiskata, Maipi, Maltakuna, Irukukuna, Chayuawawa, Viñachiskata, Rurasa, Tukuikuna, Alita, Sakirinuska Josiko, Mazosa, Mandan, Munaskasina, Alpa, Mazona, Mandan, Munaskasina Y Chayuawawa, Munaskasina Diazima, Maltakuna, Arca Bernie, Biñachissata, Berupi, Viñachinsata, Maltakuna, Masca, Maltakuna, Maltakuna, Tirunama, Yamanayapalla, Kikin, Chaarisa, Kukuna, Tukuikuna, Tukuikuna, Tejuakita, Tukuikuna, Ptukuikuna, Kanchi En este video, nos vemos en el próximo video, y nos vemos en el próximo video, y nos vemos en el próximo video. Más información www.más.org Más naachika chaliwawawa y ima chaliwawawa. Tukuripika amulata mirimangaran kutilata randingaran chaliwawawata. Uinyachita mikonakonata kutilata chaliwawawakonata palyangapa. Amupa achika nayata hapinga. Ima proyekto kunata lyu shichina yasa kai kunata riparasari kuna kang. Rizina mai piu pitar andi chingarane chaliwawawa hapiskata. Chuhalpata charina mai pi tarangarane chaliwawawa hapiskata. Chuhalpata charina achika ya ku estankekunata hundachinga pa y chaliwa tarpuska charinga pa. Kulkita charina tuku y tarpuska minichiskata randingapa. Hapina ima chaliwawawawata munani. Chuhalpata charina mai pi tarandingarane pa ikuna minichiskata itukui minichiskata kunata. Chaliwawawa tarpuska winyachiskata alpais tanke kunapi i angsa chaliwawawa minuaska. Chuhalpata charina alpais tanke kunata suhkungapa y kuna kan shu chunga ishkai minishti suhkunata. Maipi. Chuhalpata alpakuna. Chaliwawawa binachina apina alpais tanke kunaka runa kausaska mayapi o randichina mayapi chahna uras randichinga pa. Chahiwawawa tarpuska winyachiskata alpais tanke kunapi i angsa chaliwawawa minuaska tehnikamente alpaya angsa ya alpais tanke kunata surkungapa rikunakan shu chunga ishkai minishti suhkunata. Chuhalpata alpais tanke kunaka runa kausaska mayapi o randichina mayapi chahna uras randichinga pa. Chahiwawawa tarpuska kakakwasi mayapi sakirinakan karupi sakiripika karangratu rikuhunata. Chahiwawawa tarpuska kakakwasi mayapi sakirinakan karupi sakiripika karangratu rikuhunata. Chahiwawawa tarpuska kakwasi mayapi o shu yaku tukukukiyya iwata yaku kunata yu. Rikunakan ali yaku kunata kai rimanaya mana ima urmana kan hambikuna shina mbasura kuna habun shina tukukulaya hambikuna shina. Rikunakan manajaku pambari yaki tarpuna shariwawawa kuna yaku hundapika. Chahiwadayataya amaruraichu estanke kunata acika yorakuna tiaskapi. Maikan, yurakuna, hambiyukuna, kanakun, yakuta, hambichinunga. Iskai, yaku. Imana, apamuna, alitvata, achikata, yayi, yakuta. Kaitarkuska, kunaka, kai, samazonapika, ali, mikan, tanyayaku. Perutiana, mikan, chai, mayapi, ali, yakukas, na, ima, uras, chalwa, minyachinata, yakuta, hunda, chingapa, tukui, watapi. Hachika, yakuta, amuka, hunda, chingapa, tukui, chalwa, wawatar, punata, chunga, o, chunga, pichka, puncha, pipo, mas, uras. Yuyari, chalwa, wawatar, puska, yakuka, manaha, ambiyuk, yakuka, nakan, awun, kunawa, sanitario, kunawa, basura, kunawa. Kinsa, churana. Imaraikuta, yapalia, ministinche, kulkita, chalwa, wawawawawinachina, proyecto, rangapa. Kamachinum, alilia, gastangapa, proyecto, pa, chamo, kulki, kunata. Kinsa, kulkita, chalwa, wawawawinachinata, rangapa, yaku, luxichinata, yyekunata, rangapa, yyakuta, hapitnata. Kinsa, kulkita, charinya, tukui, ministiskata, rangapa, yikashina, balansa, shina, yi, ministiska, shu, motobomba, shinata. Chusku, charinya, kulkita, tukui, mikuna, kunata, rangapa, hasta shu, palyana, kama. Kalshina, mikuna, kuna, chalwa, wawawawakuna, shina, apamukunata, pagangapa, yyanapa, kunata, pasta. Kinsa, kulki, kunata, charinya, karku, miastanya, karkutinata, shu, kuaranga, suny, yyanchupi, shu, kuaranga, shi, kuaranga, chalwa, wawawawakuna, shi, kuaranga, karkupa, yyashata, shi, kuaranga, karkupa, shu, chaupi, kino, shu, libra, sukhitaki, ministimu. Kal, agríkola, pacha, kilogramo por, kuaranga, shu, pacha, peso, suh, pacha, chonga, kuaranga, peso. Sumac, guiñache, sucta, pasa, sucta, chunga, kilógramos por guarangas, chusco, pacha, peso, pusac, chunga, chusco. Chayuagua, guanyua, guaranga, su, pacha, hua, por, iscai, pacha, iscai, chunga, peso, iscai, pacha, chusco, chunga, iscai, guaranga, peso. Nikuno, pusac, pacha, kilógramos por guaranga, sucta, pacha, peso, juno, iscai, pacha, pusac, chunga, guaranga, peso. Operario. Chunga, pusac, guaranga, pich, pacha, pari, hua, iscai, huno, canchis, chunga, su, guaranga, pich, pacha, peso. Kai, manda, si, pichina, kan, mikuna, balipunata, tuku, tarpuskapi. Chusco, chayuagua, kama, chisca, tarpungapa. Maikan, chayuagua, kuna, mas, ali, winyang, kai, amazonapi. Gamitana, pako, ihandia, kai, mikan, mas, kama, chisca. Paruna, kuna, kaka, muna, non, tuku, la, ya, chayuagua, wawak. Meru, ma, natukui, bali, tarpungapa. Alilia, tarpuska, ganansiata, sa, kingapa, tarpuna. Kan, nya, estudiasa, hapiska, chayuagua, imana, alita, tarpuskanchi. Kairi, manayang, alilia, riksinci, mas, na, chayuagua, wawari, si, tarpuskapi. Imana, kuinyang, mas, na, mikunata, munang, maas, na, yakuta, minishtin. Imana, na, pita, usanchi, randichinga, pa, siu, kilota. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.